Los usuarios se quejan por un cambio extraño en el chatbot, ¿no? Se ha puesto perezoso, deprimido, no quiere trabajar, ¿no? Bueno, que siga así, la verdad, por mí. Extraño, ¿no? Dicen que, de alguna forma, el chatbot de OpenAI ha aprendido que para estas épocas la gente se pone más nostálgica para la Navidad. Decían que los peligros iban a venir por un lado, al final los peligros vienen por estos muchachos, ¿no? Alguno vio la película 12 monos, que estos muchachos son los que terminan haciendo el desastre, ¿no? Así que, bueno, como decís vos, atacando la Navidad y seguramente se van a parar y van a decir Papá Noel no existe y consume mucho CO2, ¿no? Con los renos. Bueno, sigamos. Exactamente, explotación animal. Claro, el animalismo. La fundación del príncipe Harry y Meghan sufre una caída de 8.7 millones de libras esterlinas en sus donaciones. Y acá estoy detrás del paywall de Telegraph, así que no podemos avanzar mucho, ¿no? Pero bueno, en definitiva, me parece que se les está acabando la suerte a la parejita esta, ¿no? Digamos, ya se les acaban los patrios. ¿Qué clase de personas donaría una fundación de estas dos? Nico, ¿qué nos trae Axios? Nos trae, como dijimos hace un par de ediciones, ¿no? La mayor amenaza económica para 2024, la geopolítica. Y esto surge de una encuesta anual de Natixis que clasificó a la amenaza por encima, ¿no? La geopolítica por encima de los errores de los bancos centrales, los retrocesos al consumo o la lenta recuperación de la economía china. Esta encuesta abarca a 500 inversores institucionales. Así que, digamos, mucha gente que sabe de lo que se trata esto, ¿no? La economía mundial. Así que para 2024, la geopolítica en el tapete. Bueno, mal presagio. Biden presiona a la Reserva Federal supuestamente independiente, quién se lo cree, no sé, para que detenga las subidas de tipos de interés. Así es, eso es lo que titula Zero Hedge y, digamos, qué timing, ¿no? La Reserva Federal frenando esas subidas de tipos. Ahora, inclusive amagando con que se viene una baja. Justo cuando se acerca las fiestas, ¿no? La época de que hay que levantar el consumo y de cara a un año electoral, ¿no? Así que siempre servicial al poder de turno la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo destaca Zero Hedge. O sea, el regalo de Biden para Navidad es que te endeudes barato. La verdad que sí. Austero, ¿eh? Austero en su generosidad. Ciertamente. Ahora, Newsweek. Warren Buffett vendiendo 28.700 millones de dólares en acciones hace sonar la alarma sobre la economía. Y ciertamente que es así. Y esta nota la traigo especialmente para que vean un ejemplo clarísimo, directo, de cómo manipulan el mercado de estos grandes actores. Porque, por un lado, Newsweek te dice alerta porque está soltando Warren Buffett. Por el otro lado, resulta que suelta de algunas industrias, pero compra en otras. Y qué extraño, comprando posiciones en petróleo. Warren Buffett, ¿no? Otro que debe estar mejor informado que nosotros, ciertamente, ¿no? Entre tanto COP y esto que el otro. Bueno, él pone sus ahorritos. Bueno. El jubilado. Son todas restricciones artificiales las que estamos viendo con la Agenda 2030. Las regulaciones europeas. Ahora las regulaciones argentinas que trae y seguirá trayendo mi ley. Son todas restricciones artificiales al mercado que encarecen los precios. Y un bien que sigue siendo universalmente demandado. Así que tiene bastante sentido. Absolutamente clave para la economía, la energía, Nico. Pero muchas señales de alerta acumuladas ya, ¿no? Sube el petróleo, sube el Bitcoin, sube el oro. Es todo un mensaje, ¿no? Ciertamente, ¿no? Baja el dólar y si la Reserva Federal, con la nota anterior, llega a cambiar la tendencia, bajará más todavía, ¿no? Se vino una tormenta perfecta para 2024. Lo venimos diciéndose bastante ya. Ahora, la persona que, mirá, esta nota de Business Insider. Salió la mami de Elon Musk a pedirle a Biden que deje de impedirle de hacer un mundo mejor al bueno de Elon Musk. Un mundo mejor con espionaje, autos que, bueno, ya lo vamos a ver. Que acaban con sus usuarios en su modo de piloto automático. Los monitos. Satélites que explotan, satélites que traicionan a gente que muere en guerras como los ucranianos y los palestinos. Así es, ¿no? Los monitos pobres que están en el cielo, como decía hace un par de ediciones. Sí, sí, los chef cerebrales. Así que, bueno. Ahí la tenés a la mami del señor Musk, que se lo ve bastante mamero. Según ella, que fue modelo, etcétera, su padre, fundador de la Liga Tecnocrática de Canadá, considerado terrorista, por eso se fue a Sudáfrica, estuvo preso. Según ella, cuando va a visitar a Musk, duerme en el garage, porque Musk tiene una casita de 50 metros cuadrados en línea con el No tendrás nada y serás feliz. Bueno, seguramente no la llevaba Amber Heard, ¿no? Al garage. No, claramente. En fin. Bueno, sigamos con Musk. Mirá, CNN, Tesla llama a revisión 2 millones de vehículos, 2 millones de vehículos para limitar el uso de la función de piloto automático después de casi mil accidentes, como dijiste antes, ¿no? Que tratan de liquidar a sus conductores, ¿no? Sus dueños, los autitos de Musk. Así que, 2 millones de unidades para adentro, ¿no? Hay veces que me pregunto la cotización de Tesla en la bolsa, ¿por dónde vendrá el lado, no? Pero, bueno, ¿qué va a ser? Tecnología y empresas. McDonald's, en este caso, anunció el uso de la inteligencia artificial para 2024, ¿no? Ese avance de la tecnología sobre el mercado que vienen anunciando todos estos imperios globalistas y demás, bueno, ahí lo tenés. En particular, a través de aplicaciones móviles que colaborarán, mirá, con Google Cloud para, evidentemente, no para registrar si nos gusta la Big Mac o qué, sino para dónde estamos, qué consumimos y demás, y esto que lo otro, ¿no? Así que, bueno, ahí lo tenés por un lado. Ahora, última noticia de tecnología. Extraña, ¿no? ChatGPT, robot triste, titula The Sun. ¿Escuchá esto? Es posible que ChatGPT se haya deprimido estacionalmente a medida que los creadores se apresuran a arreglar la inteligencia artificial después de que los usuarios se quejan por un cambio extraño en el chatbot, ¿no? Se ha puesto perezoso, deprimido, no quiere trabajar, ¿no? Bueno, que siga así, la verdad, por mí. Sí, extraño, ¿no? Dicen que, de alguna forma, el chatbot de OpenAI ha aprendido que para estas épocas la gente se pone más nostálgica para la Navidad. Extraño. Pero bueno, los que sí vienen a arreglar el mundo, nuevamente la Fundación Rockefeller, que junto a la Fundación de Kofi Annan, ¿no? A la Fundación Kofi Annan, anuncian una nueva comisión para, escuchen, transformar la gobernanza de la seguridad alimentaria mundial. ¿A qué se...? ¿De qué viene esto, no? Dice, fíjense la gacetilla de prensa, Hoy, nuestro sistema alimentario no logra alimentar adecuadamente a más de 2.000 millones de personas, incluso cuando esto acelera el problema ecológico. Para lograr un futuro sin hambre, debemos hacer grandes apuestas que reimaginen nuestros sistemas alimentarios. Así que esta iniciativa, liderada por la Fundación Kofi Annan, aporta el tipo de pensamiento audaz y el impulso que necesitamos para construir un sistema de gobernanza adecuado que pueda ayudar al mundo a acabar con el hambre de una vez por todas. Esta gobernanza, digamos, ¿no? Dice, se va a realizar una revisión franca y profunda de la arquitectura de la gobernanza global referida a los alimentos. Dice, la comisión se centrará específicamente en los mecanismos multilaterales y otros elementos de la estructura de gobernanza global para la alimentación y la seguridad y en las oportunidades de mejora, innovación o incluso un rediseño completo respecto de estas estructuras. Y Nico, se me viene a la mente cuando hicimos hace un tiempo largo esos simulacros de la Fundación Rockefeller, que hablaban, inclusive vinculándolo al cuidado personal, para decirlo suave, la reformulación de medicinas y otras cosas. La gran hambruna. Kofi Annan, no olvidarlo, además es secretario general de las Naciones Unidas, le hace presidente del mundo, gran amigo de George Soros también, muy bien fondeado por todas partes. No sabía que estaba tan activo el hombre, pero bueno, los mantiene muy entusiasmados, la idea del control absoluto totalitario de la humanidad. Ciertamente. Y hablando de totalitarismo, mirá lo que dice el salto diario. Victoria de la campaña de boicot. Puma, la popular ropa de indumentaria, la marca de indumentaria, deja de patrocinar a la selección israelí de fútbol. La compañía alemana... Gran noticia. Gran noticia. Por una vez usan para bien las campañas de este tipo. Dejar de promocionar genocidas. Ahí está. La compañía alemana dice, anunció que dejará de patrocinar a la selección israelí de fútbol en el movimiento de boicot y desinversiones. Lo celebra con una victoria y ciertamente que lo es. Ahora, Nico, ¿te acordás que hace un par de ediciones hablamos de la Unión Europea advirtiendo conflictos, ¿no? O escenarios de crisis para próximamente a Europa. Esto es el punto. Quieren que compartas la ropa, que no uses auto, que no uses avión, que no comas carne. Y ahora van por los árboles de Navidad. ¿Por qué no se comen a los niños directamente ya y completamos el combo? Porque son los enemigos de la alegría y de la humanidad. O sea, se roban la Navidad los ecologistas. ¿Ya algo más? Ciertamente, ¿no? Decían que los peligros iban a venir por un lado. Al final los peligros vienen por estos muchachos. ¿Alguno vio la película 12 monos? Que estos muchachos son los que terminan haciendo el desastre, ¿no? Así que, bueno, como decís vos, atacando la Navidad y seguramente se van a parar y van a decir Papá Noel no existe y consume mucho CO2, ¿no? Con los renos. Bueno, sigamos. Exactamente, explotación animal. Claro. El animalismo. Consume el marcado. A los Grinch. Exactamente. Sigamos. Mirá, la factura de la transición energética será más cara para los países emergentes, desafirma la OCDE, donde Argentina está hinchando, ¿no? Promocionando para entrar. Y, bueno, esta es la realidad. Los países emergentes condenados a nunca, ¿no? Nunca ir para adelante gracias a estas políticas. Pero, bueno, al menos se sinceran. No digan que no te avisé, ¿no? Dice, el crecimiento de los mercados emergentes se verá más afectado que el de los países desarrollados por la transición energética a largo plazo. Según un informe de la OCDE que destaca una mayor dependencia de los combustibles fósiles. A vos que te parece. Ciertamente, ¿no? Libre mercado en la misma dirección. Dice, agricultores y ganaderos empiezan a luchar en Bruselas contra las armas del lobby animalista. SOS Rural impulsa una alianza europea y presenta su primera iniciativa ciudadana ante la Comisión Europea. Todo esto para frenar la locura verdaderamente de atacar, ¿no? Algo tan sensible como la producción de alimentos. Que ya vemos que la Fundación Rockefeller está planeando cómo viene el futuro, ¿no? Pero, bueno, así es. Ahora, pasando al Reino Unido, The Telegraph titula La fundación del príncipe Harry y Meghan sufre una caída de 8.7 millones de libras esterlinas en sus donaciones. Y acá estoy detrás del paywall de The Telegraph, así que no podemos avanzar mucho, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, me parece que se les está acabando la suerte a la parejita esta, ¿no? Digamos, ya se les acaban los patrios. ¿Qué clase de personas donaría una fundación de estas dos? Tiene que sobrar mucho dinero y mucho estómago también. Bueno. O capaz que para no pagar impuestos después. Obvio. Sí. Pero hay mejores formas. Ciertamente. Bueno. Siguiendo, Nico, en el Reino Unido, creará una ley para que los supermercados quiten productos relacionados con la deforestación. Bueno. Acá, ahora, fíjate, ¿no? Aceite de palma, cacao, carne, vacuna, cuero, soja. Señala Bloomberg. Un país que se convirtió en el más rico del mundo gracias a la madera y el carbón. ¿No? Pero ahora el universo de mercaderías que quieren prohibir. O sea, ¿qué te van a dejar? Los grillos, nada más. A este ritmo, ¿no? Y las hamburguesas de Bill Gates. Sí, van a ir en el estilo mercadito soviético con colas interminables. Ciertamente. Y atendido por robots. Los robots de McDonald's, mirá. Espero, tuvo una visión. Todos robots con la cara de Klaus Schwab Hablando en el acento de Klaus Schwab, así, ¿no? Ese alemán de mal villano de inglés alemanizado atendiéndote, ¿no? Y te acordás como en la edición anterior de los libertarios, de esto, de lo otro. Así nos van a tener. El Reino Unido podría detenerse en cualquier momento por ciberataque, ¿no? ¿Te acordás de la edición anterior que hablábamos de los ciberataques, cómo estaban empezando a aparecer por tantos lugares? Sí. Ahora es el Reino Unido el que se engancha de vuelta diciendo la vulnerabilidad de los sistemas digitales, etcétera, etcétera. Ciberpolygon, recuerden, en algún momento se va a venir. Mirá, decíamos, ¿no?, de los supermercados en el Reino Unido. Los científicos dicen que respirar es malo para el medio ambiente. Bueno, tenía que llegar este día, ¿no? Tanto que dijiste que el carbono a reducir somos nosotros. Ciertamente es así. Los gases que exhalamos contribuyen al 0.1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Reino Unido, pero sin embargo, nos va a liquidar. ¿Por qué no comienzan a abstenerse los autores del estudio? Van con la bolsa plástica al Támesis, ¿no?, a tirar. Pero bueno, no estoy propagando nada, por favor. No piensen mal. Francia, mirá. Seis adolescentes son condenados en Francia por el asesinato del profesor Samuel Pati en 2020. Yo solo quiero decir algo. Sí. Les dieron de 14 a 20 meses de cárcel por decapitar a un hombre. No, es terrible. No, es terrible. Me río porque es realmente increíble. Sí, es dramático. Lamentable y dramático. Pero, o sea, te metes preso más tiempo por tirar un papelito en una calle de París que nunca se caracterizaron por ser especialmente higiénicas, por matar un ratón en España con las normativas animalistas demenciales. O sea, es bastante notable, ¿no? Te dan más años de cárcel por pelearte con un lobby sionista en Francia y encima de ejecución condicional y domiciliaria. Increíble, increíble. Te tapitaron al profesor. Increíble, pero fíjate. Esto sería un grupo de adolescentes. La condena más severa fue de seis meses con la posibilidad de cumplirla bajo vigilancia electrónica en su domicilio. Esa fue la condena más severa. No solo lo decapitaron, sino que fue premeditado. No fue una cosa, un arrebato ahí, que esto lo trae un homicidio premeditado. Seis meses de arresto domiciliario. Me río porque es patético realmente. Es una cosa increíble. Aparte, el motivo de esto fue cuestiones religiosas. Sí, que mostró unas caricaturas de Mahoma. O sea, es un Charlie Hebdo 2. Pero el punto es, aunque no hubieran sido musulmanes, por el régimen absurdo de minoría de edad, tendrían el mismo privilegio. Más allá del móvil del crimen. O sea, es una locura tener a gente de 16 años como si fueran infraciudadanos que no tienen derechos ni libertades, pero tampoco responsabilidades. Algo que yo vengo sosteniendo desde que yo sufría ese apartheid normalizado de la minoría de edad. Pero bueno, en fin. Me parecía un detalle para señalar hasta qué grado de incongruencias existen en los países desarrollados. Que nos pone como ejemplo Millet y demás. Mirá, la nación, Nico. Un diputado ultraderechista de Polonia apagó con un matafuego las velas del Hanukkah en el Parlamento. ¿No? Después fue expulsado. Sí. Polémico. Fue expulsado del recinto, ¿no? Este muchacho. Tolerante, democrático y esto y lo otro. Dijo que la celebración de Hanukkah era un rito satánico. ¿No? Y así... Bueno, se supone que tenías una ley que prohíbe cuestiones nazis y comunistas en Colombia, lo cual de por sí la ley es similar a los nazis y los comunistas. Pero además, ¿por qué símbolos religiosos? Se supone que son países laicos. ¿Qué cosa extraña? Todo muy raro realmente la situación. Una semana con muchos sucesos raros, ¿no? Realmente después veíamos fuera de cámara lo que pasó. El título lo podemos poner nada más. El funcionario ucraniano que entró a una reunión, no sé, de un estilo de consejo deliberante, discutió y tiró tres granadas, así como si nada, ¿no? Viste, la verdad es que la gente está... El mundo se está volviendo desquiciado completamente. Así que, bueno, este video se hizo viral en todos lados. Mirá, dice, el dirigente que fue identificado como del partido de Zelensky había tenido diferencias con el Consejo Municipal por el presupuesto. Y ahora trató de cerrar con tres granadas y que vuelen todos por el aire. Desaparece, mirá, fíjate lo que dice la Nación. Desaparece el principal opositor de Vladimir Putin de la prisión en la que cumplía una condena de 30 años. ¿No? Difícil, ¿no? Digamos, en una prisión perder una persona. Y aparte ya llevaba bastante tiempo. Dice que los abogados que no tienen noticias desapareció hace seis días y ya no figura en la lista de presos de la colonia penal. Así que el régimen, ya sabemos lo que pasó, uno menos. ¿No? Así se maneja el multilateralismo. Ponele. Exacto, los pricks, la alternativa. Ahora, dos notas. Mirá, hay que ser cuidadosos con lo que vamos a mostrar. Infobae. 7 de diciembre. Facebook e Instagram estarían induciendo a niños a... Bueno, ahí se lee, ¿no? A gente con problemas, digamos, ¿no? Lo dice un medio de comunicación mainstream, el diario digital nativo más leído de Latinoamérica, del cual fui el columnista más joven. Infobae. Cuidado. Ahora, mirá lo que dicen ahora. España da los primeros pasos para limitar el acceso de los menores a contenido para adultos, ¿no? Así será el sistema de verificación de edad de Internet. ¿Sabes cómo es? Identidad biométrica digital para acceder a la Internet. Dice, la Agencia Española de Protección de Datos ha presentado en su 30 aniversario el futuro sistema de verificación de edad para acceder a contenidos sensibles en Internet. Les dan material obsceno, progre, de adoctrinamiento sexual en la primaria y les quieren prohibir después que hagan lo más natural del mundo en la secundaria. Son los neopuritanos, una cosa increíble. Los neopuritanos del SOSING, la Liga Antisexo de Orwell. Fíjate, acá está la infográfica de cómo es. Entonces, sacate una foto, subí tu DNI, ¿no? Confirmá tu edad. Ahora, hoy, por eso mostré primero la de Facebook e Instagram que salieron prácticamente pegadas una nota con la otra. Por un lado te dicen, che, las redes sociales tienen contenido complejo para los menores. Bueno, necesitamos que la solución es que los menores hagan esto y esto y esto, ¿no? Ahora, no hace falta ser un genio, ¿no? El contenido sensible hoy es esto y hay una realidad acá. Mañana, ¿qué va a ser? Las ideas libertarias. ¿Va a ser oponerse al tema verde? Dejalo ahí, ¿no? O criticar a Pedro Sánchez, ponerlo acá en España. Guarda con esto, ¿no? Porque estamos avanzando en esta dirección, la identificación digital y la regulación del contenido. Lo venimos contando in extenso hace bastante tiempo y se está convirtiendo en realidad. Infobae Nico publica también Espías chinos reclutaron a un político belga, un senador, para dividir a Europa. Decía Frank Kraelman trabajó para el régimen de Xi Jinping. Su misión era influir en otros colegas para evitar resoluciones contrarias a los intereses del Partido Comunista Chino. Así que mirá cómo operan, ¿no? La compra de políticos, todos buscando. Bueno, ciertamente los préstamos también tienen un gran componente político. Lo veíamos en la edición anterior respecto a Argentina. El costado político, justamente, del swap de monedas que tiene el Banco Central. Nico, Sudáfrica se prepara para un futuro sin carbón. Ya tienen un presente sin energía eléctrica con los peores apagones del mundo. Los socios de Rusia, China, Brasil. Donde, por cierto, Putin no puede ir porque lo meterían preso por el pedido de captura internacional por tráfico de criaturas. Ciertamente. Tampoco son tan aliados. Adiós a la visa, dice el cronista comercial México. ¿Cómo es el nuevo documento con el que se podrá entrar a los Estados Unidos? Las autoridades norteamericanas están diseñando una autorización digital que busca reemplazar para siempre el documento anexado al pasaporte, la visa, ¿no? Así que nuevamente, mirá todos los países involucrados en este programa, nuevamente seguimos absolutamente con lo mismo. La estandarización, unificación de los sistemas de identificación digital, toda la vida digital de los ciudadanos del mundo, ¿no? Todo unificado bajo el mismo estándar. Una y otra vez vemos cómo avanza la agenda. Y, ¿quién no podía faltar en esto, no? Francisco, que en el tiempo libre que tiene preparando su tumba, pide un tratado para regular la inteligencia artificial, ¿no? Lo que dije en la edición anterior, mostramos cómo estaba preparando, ¿no? Los preparativos para el día que se vaya de este mundo. El Papa Francisco pidió el jueves un tratado internacional para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolla y se usa de forma ética. Ya sabemos lo que es eso, ¿no? El sesgo que tiene la inteligencia artificial. Y apuntó que los riesgos de una tecnología que carece de los valores humanos de compasión, misericordia, moralidad y perdón son demasiado grandes. Igual las tecnologías no son humanas, ¿no? Podemos decir. Pero bueno, ponele, el nuevo dios para muchos de estos tecnócratas es la inteligencia artificial. Comentario al margen, ¿no? Como vimos antes, la inteligencia artificial al menos se deprime o no quiere trabajar, ¿no? Como cualquier, varios de acá, la sociedad argentina. Brasil apoyó el fin de los combustibles fósiles en la COP28, pero subasta concesiones petroleras en la Amazonia. La empresa energética brasileña Eneba y la refinería Atem se adjudicaron los derechos para explotar hidrocarburos en Japín. Esto derivó en protestas de grupos ecologistas. Así que, como vemos, continuamente, continuamente hay una hipocresía fenomenal respecto a todo esto. Y ya llegando, Nico, a las últimas notas, tenemos por un lado Forbes de Argentina que dice WorldCoin se expande en Argentina, integración con Mercado Libre. Su situación legal y los planes para el verano. WorldCoin, recordemos que es la empresa de St. Altman que se dedica a escanear el iris de la gente para tener los datos biométricos y todo a cambio unos mangos, ¿no? 5 dólares, 8 dólares por persona. Y la última, ¿no? La política online esta que nos había quedado pendiente la semana anterior. La auditoría reveló que Caputo dejó una deuda oculta de 7.400 millones de dólares para financiar las renovables durante la gestión de Mauricio Macri. Fue una polémica iniciativa de Macri que incluso incursionó en el negocio de la energía eólica a través de su holding familiar y por eso enfrenta una causa que está tramitando en la justicia. Recordemos que hace un par de ediciones hablamos de esto, ¿no? Inclusive se involucraba al ex jugador de fútbol Carlos Tevez, ¿no? En las inversiones renovables durante la administración Macri. Así que bueno. Buen chico del foro de Davos. Compartan en todas sus redes y grupos y bienvenido a su apoyo en patreon.com barra nicolás voraz. Quienes nos apoyen desde 5 dólares mensuales tendrán acceso a contenido exclusivo para mecenas. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra nicolás voraz.